Ya era así hace 12, 13 años, como ustedes pueden apreciar. La cantidad de argentinos que se ha visto por este cronista en Cuba en estos días es absolutamente impresionante. El hecho de ser relativamente conocido y que la gente tenga una referencia y pueda manifestarse en su nacionalidad, ha sido también una experiencia. En ese lugar increíble que es Varadero, todo Cuba lo es con sus playas, con sus aguas tibias. Si está pensando en hacer un viaje de playas, de verano, tenga en cuenta Cuba. El agua a las 8 de la noche tibia. Es una cosa ciertamente increíble. Las arenas blancas. Mire que alabana además, a mí que me gusta estar en la gran ciudad, soy bicho de ciudad, lo celebré enormemente, conocía de mucho tiempo atrás. Las playas que están a 20 kilómetros de la Habana, que son fantásticas, con escasa infraestructura, agreste, ahí la playa, prácticamente la arena, lo que haya de vegetación y el mar, verde como no se puede creer. Y allí, muchísimos argentinos, Varadero, Matanzas, lugares que son inolvidables. Varaderos directamente comentaron en sus folletos, vio cuando usted entra a una oficina de turismo y le dan unos folletos, que son unas fotos que seguramente parecen retocadas, que el mar es verdísimo. Pensás que es mentira. Claro, y las arenas más blancas. Me están pintando el paraíso para que viaje. Es así. Me encontré con Víctor Heredia y pensábamos lo mismo. Era como en Varadero, es como entrar directamente a un folleto cuando uno va a la playa. Bueno, muchos argentinos. Y también muchos presidentes, porque eran los 60 años del Moncada. Y esa América que miraba torvamente a Cuba, que se alineaba con los Estados Unidos, que cedía ante las exigencias del poder económico. Imagínese usted, pidiéndole plata al FMI, mire si iban a permitir que se estuviesen buenas relaciones con Cuba. Mire si no iban a influir para los votos contra Cuba cuando se habla de derechos humanos. Así que esa América estaba muy alineada. Pero esta otra América, su progresismo, mira mucho esa dignidad que ha tenido Cuba para, contra un bloqueo que es una animalada, una verdadera salvajada del capitalismo, se pueda mantener en pie, con sus limitaciones, con esa rémora que de alguna manera es para la revolución darlo todo. El habitante tiene la salud segura. Usted los mira, no hay un cubano que no tenga todos los dientes. Usted los ve con su físico siempre desarrollado. Comen, tienen salud y tienen siempre educación. La educación del muchacho, uno lo quería traer para aquí, y un joven que nos acompañó durante esta semana que era quien nos guiaba. Pero un don de gente, una calidad humana que es la que uno encuentra en cada cubano y que tiene que ver naturalmente con la educación. Pero al tener eso ya garantizado, hay en la revolución cubana problemas porque le falta incentivo a la gente. Un mozo de aquí, de Buenos Aires, atiende cinco mesas mientras un mozo cubano atiende una. Esta es una verdad, tienen un problema con eso. Más serio todavía que los otros problemas que uno pueda ver cuando va por el malecón IVA, porque ahora en este viaje encontré el malecón. En todos los edificios prácticamente se está trabajando, está remozada. Y después está toda la belleza y la autenticidad. Lo que es el Floridita, con sus casi 200 años, verdaderamente resulta increíble. Bueno, allí, en Santiago de Cuba, en esa ciudad única en América, esas paredes blancas, esos balcones azules, esas callejuelas, esa América que viene de cientos de años y que parece que a uno le está hablando al oído de una América que uno quiere bastante más en su corazón que esa otra desdeñosa y con pretensiones demasiado capitalistas. Ahora los presidentes de América, a los 60 años del Moncada, fueron a decir presente de esta manera. Hoy es el día de Martí, hoy es el día de Fidel, hoy es el día de la rebeldía, de Santiago, de Cuba, de Cuba y de América toda. Esta revolución, que fundamentalmente ha sido la revolución de la dignidad, de la autoestima para los latinoamericanos, nos sembró de sueños, nos llenamos de quijote, seguramente que soñamos que en 15 o 20 años era posible crear una sociedad totalmente distinta y chocamos con la historia. Los cambios materiales son más fáciles que los cambios culturales. Los cambios culturales son, en definitiva, el verdadero cemento de la historia y son una siembra muy lenta de generación en generación. Y algo quiero contarles. Una vez Fidel terminó un acto, bueno, empezó a las seis de la tarde, más o menos, acabó a las doce o una de la mañana. Algunos hermanos que estaban presentes dormían, se despertaban, otros dormían y seguían despiertos, pero se estaban sentados, nunca abandonaban. Acabó el acto. Me dijo Fidel, Evo, vamos a comer, a cenar a la una de la mañana. Hablamos, ya hablamos. Pero ahí yo preguntaba, yo le decía, si un día, todavía no estaba el presidente, si un día ganarían las elecciones, cómo podemos, cómo podemos enfrentar, tal vez bloqueos, sabotajes del gobierno de Estados Unidos. Y sabe qué me dijo Fidel, Evo no está solo, estamos nosotros los cubanos, los venezolanos, Lula en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina. Ese edificio inmenso, amarillo del fondo, es el Moncada, que es el lugar donde el 26 de julio de 1953, en la madrugada, Fidel Castro atacaba este lugar, Raúl Castro atacaba otro. Una patrulla pasó en un momento que era inesperado, a las 4 o 5 de la mañana, se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, el combate se hizo desparejo, cayó preso Fidel Castro, después como abogado de sí mismo dijo, la historia me absolverá, y ya conocemos lo que ha ocurrido con la historia. Fíjense ustedes, estaba evocándose una derrota, a veces una derrota puede ser el comienzo de todo. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos en el Twitter, y después tenemos que hacer una pausa, con mucho material todavía, de lo que ha sido esta formidable experiencia en Cuba. Pero queremos compartir con ustedes, aquel tiempo en el cual Cuba se queda sin ese aliado, de la Unión Soviética. Porque muchos decían en aquella época, claro, con la Unión Soviética como aliado, todo es fácil, así se puede pensar en el comunismo. Pasó la Unión Soviética, se cayó a pedazos ese régimen, y sin embargo Cuba siguió siendo lo que era y lo que es. Vamos al Twitter. Claro que sí, Víctor Hugo. Hay muchísimos tuits de nuestros invitados en arroba BDL, Víctor Hugo, así que muchas gracias por estar tuiteando a full en el programa. Patricio Chegaray dice, abandonar las relaciones carnales con Estados Unidos y haber rechazado el ALCA, son medidas de este gobierno que hay que saber valorar. Bisuti dice, Menem desde el 91 votó en contra de Cuba, De la Rúa repitió ese voto vergonzante, atados a recetas del norte. Argentina hoy en unidad latina. Jaramillo tuiteó, también se recuerdan en Cuba que en el 73 Perón mandó los autos que aún tiene y un préstamo para ayudarlos cuando nadie los ayudaba. Y nosotros vemos al pueblo más solidario aún en sus peores momentos, formando médicos, haciendo la operación milagros, alfabetizando. Bueno, Bisuti dice, en 2001 me pronuncié en rechazo del voto de mi país en contra de Cuba. Cuba es ejemplo para el mundo de resistencia y dignidad. Chegaray dice, La inserción de Argentina, Ecuador y demás países hermanos nos dignifica. Todos estos tuits y muchas gracias en arroba BDL, Victor.